Hola, saludos a todos y bienvenidos a otra edición de Primetime. Nosotros siempre contentos y muy agradecidos de contar con su fiel sintonía, compañeros. Eso es así. Estamos hoy, ¿verdad? ¿Cómo es que tú dices? El momento más prime. Con la mejor programación de la mejor calidad. Hoy, mira, le tenemos música, tenemos risas y hasta un tema de la Fundación de Carlos Correa bien interesante. Así que, como siempre, les va a encantar la programación de hoy. Y, como siempre, también, antes de toda esa información, le presentamos el Primetime Update de hoy. El salsero puertorriqueño Moa Rivera compartió con su público este pasado martes en Ecosport Bar su más reciente sencillo, Stay. La canción se trata de una innovadora versión en salsa del éxito de Justin Bieber, Stay. A partir de compartir en primicia su nuevo sencillo en vivo, también nos deleitó con sus temas nubes, moneditas de madera y más. Stay promete ser un éxito en la carrera de Moa Rivera y ya está disponible en todas las plataformas digitales. Yo soy Betty la Fea, conquistó a millones de espectadores entre 1999 y 2001. Luego de varios años, Betty regresó para retomar su historia de la mano de Prime Video. Bajo el nombre Betty la Fea, la historia continúa. La serie ha tenido auge y, al parecer, ha sido bien recibida por los fanáticos. El anuncio lo hizo la cuenta oficial de Instagram de Prime Video, lo que causó la emoción de muchos fans. Los detalles de esta nueva temporada aún no han sido compartidos, ya que la primera temporada se encuentra en etapa de lanzamiento entre el 19 de julio y el 16 de agosto. La última temporada de The Good Doctor llegará muy pronto a la plataforma de Hulu prometiendo cerrar con broche de oro la historia del Dr. Murphy interpretado por el actor Freddie Highmore. Esta entrega cuenta con 10 capítulos y será la más corta de toda la serie. En esta última temporada, el protagonista tendrá que enfrentar nuevos retos en su carrera como cirujano, mientras se adapta a su nueva vida como esposo y padre. Contará con la participación de nuevos residentes tras la partida de varios veteranos. La serie busca regalarles a sus seguidores un cierre satisfactorio y en paz, cerrando el viaje que han recorrido por años. ¿Estás listo para la última temporada de The Good Doctor? Oye, ¿quién diría que esa canción de Justin Bieber se escucharía tan bien en una salsita? Me encanta. Y desde la voz de un boricua. Ya, una canción muy buena, muy buena melodía, te lo digo, hasta bachata, la puedes hacer hasta, incluso hasta reggaetón, yo creo que también funciona. Yo creo que sí, yo creo que sí. Oye, Betty la Fea, qué buena idea, por favor, qué buena idea, porque yo me acuerdo cuando esa novela salió, fue un exitazo, pero increíble. ¿Y viste la primera temporada? Yo no he visto nada, pero la han visto. Porque ya estamos hablando de la segunda temporada, o sea que esto va rapidito y está siendo exitosa, que no me sorprende, porque Betty la Fea, Betty la Fea. Lo que he podido ver a través de las redes sociales es que al público por lo menos le ha gustado, pero yo creo que también es un tema de que toca la fibra de la melancolía del pasado. Y entonces ver a los personajes todavía vigentes, pero obviamente que han envejecido todos muy bien. A mí me parece muy interesante, yo sí le voy a dar la oportunidad, no he sacado el tiempo, pero ya lo haré para poder entonces conversarlo como se supone. Sí, todo ese público TVT que se la disfrutó en aquel momento, pues obviamente va a estar ahí enganchado porque le va a traer, como tú dices, la nostalgia, que siempre, la nostalgia siempre, eso no falla. Exactamente, y para continuar hablando de cositas muy buenas, les quiero contar que la Fundación de Correa continúa haciendo sueños, realidad y también cambiando vidas. Así que nuestra Estefanía tuvo la oportunidad de conocer más sobre esta hermosa causa, ¿qué les parece si lo vemos? Los caminos de Primetime nos llevan hasta Austin, Texas, donde una nueva alianza une el glamour de la elegancia con la empatía. Una profunda misión de apoyo comunitario por una buena causa. Hoy es un día bien especial porque en Houston se va a celebrar en lo que se llama el Genuine Cup, que es el primer torneo mundial donde vienen jugadores de diferentes equipos de España, Portugal, Estados Unidos, México, de fútbol. Pero son unos jugadores bien especiales porque son jugadores que tienen algún tipo de capacidad diferente y nos gusta incluirlos. Entonces es la primera vez que se hace en Estados Unidos, se ha hecho por muchos años en Europa, pero nunca había llegado a Estados Unidos. Y nosotros queremos apoyarlos, queremos traer más de 300 atletas aquí, que ellos sientan el apoyo de nosotros y que tengan un torneo súper especial, no solamente para ellos, sino para sus familiares y todo el público que pueda experimentar ese tipo de torneo tan diferente, único y que beneficia a esta hermosa comunidad. Bueno, a esta actividad nos unimos, vamos oficialmente a anunciar nuestra alianza con Carlos Ponce, Karina Banda, Misión Alivio y con Tom Ramsey, la fundación de Tom Ramsey y nuestra fundación Correa Family Foundation. Y nos unimos para recaudar fondos para el Genuine Cup y no solamente para eso, sino esperamos sobrepasar nuestras expectativas y poder recaudar más fondos para nuestros niños hispanos, nuestros pacientes con cáncer y muchas otras comunidades en necesidad. Hoy se están haciendo muchas cosas a la misma vez, pero ante todo, crear, celebrando la alianza de Mission of Hope, la unión de nosotras, de estas tres fundaciones, non-profits. Y también, pues básicamente, crear conciencia, alzar la voz, preparar al público en general para que nos conozca quiénes somos, qué hacemos. Se convirtió en el objetivo de la unión de amor, un mundo y una comunidad. Porque creo que si ejercimos esa mensaje, un amor, un mundo y una comunidad, creo que podemos realmente hacer un impacto juntos. Esta alianza trata de poder sumar fuerzas para ayudar a quienes más lo necesitan. Yo creo que es increíble cuando tú sabes que tienes quizá un poder por ser una figura pública o porque te encuentras en un lugar, pues no de privilegio, pero sí un lugar donde puedes conocer a muchas personas que tienen las mismas ganas de ayudar. Si llamas a todos, convocas a todos y suman fuerzas, pueden pasar cosas espectaculares, cosas maravillosas. Y pues esa es la idea, sumar fuerzas para ser más. Quedan pocos días para participar por premios Priceless en Plaza del Caribe. Con tus compras de regreso a clase, podrías ganar un scurrer eléctrico y una MacBook Air, una Plaza Gift Card de $1,500 dólares o un Apple Watch. Participar nunca ha sido tan fácil. Solo tienes que presentar tus recibos de compra por $50 dólares o más en el centro de servicio al cliente de Plaza del Caribe. No olvides que si utilizas tu MasterCard, recibes triple participación. No dejes pasar la oportunidad para el mejor regreso a clases. Pasa por Plaza del Caribe. Ahora pasamos con Eli. Bueno, y ahora nosotros nos preparamos para reírnos en cantidad con estos chicos. Así que le damos las bienvenidas a nuestro compañero Edwin Colón y a Edward El Porre. Eso. Bienvenidos a Prime Time. ¿Cómo están, chicos? Todo súper bien. Gracias por tenernos aquí de nuevo. La última vez que visité este programa, un par de gente nos vio y fueron a nuestro show. Ah, mira para allá. Por eso Prime Time es Prime Time. Y ahora regresan porque tienen una tercera edición. Y yo creo que es importante que nos expliquen nuevamente para quienes no pudieron ver esa primera entrevista sepan de qué se trata. Esto tiene que ver con el mundo de stand-up comedy y ustedes vienen con una competencia. Eso es así. Vamos a celebrar la tercera ocasión de Batalla de Changos. Batalla de Changos es un rose battle. Un rose battle es una batalla de insultos entre comediantes. Por ejemplo, El Porre. Yo haría chistes sobre El Porre. Nos intentamos no involucrar a familiares, a madre. Por ejemplo, no le diría, ah, Porre, tu abuela es tan y tan que por eso tú saliste así. Intentamos hacer más chistes sobre la persona. Y así es una competencia, un torneo, a ver quién es el chango mayor. La vez pasada estuvo aquí Blanqui. Blanqui sigue en la competencia, ¿cómo es la cosa? O no, Blanqui es del corillo ya. Blanqui, sí, lo animamos, el evento lo animamos entre Blanqui, vos y yo. Él no estuvo hoy, no podemos hacer white balance en la cámara con él hoy. Pero tenemos al Porre que va a ser parte de los competidores, de los changos competidores de este sábado. Y esto, yo sé que es la batalla de los changos, pero esto no es apto para changos, ¿no? No, eh. Porque solemos decir chistes quizás un poquito fuertes. Con nosotros como comediantes caminamos esa línea fina entre lo que es insulto, lo que es gracioso. Pero siempre lo hacemos bien. Eduardo, ¿y cómo ha sido el proceso de trabajar con estos locos? Pues mira, es bueno y malo a la vez. Sí, porque uno como comediante tiende a tener todo en una perspectiva de que todo es un chiste. Y a veces es como que podemos estar hablando un tema serio y de momento suelta uno una changuería, como para decirlo de este sábado. Y es como que, ok, o lo apuntamos o vamos a hablar lo que está pasando aquí. So, todo el tiempo estamos en esa dinámica de chistes, o es de verdad, o es de embuste, o qué está pasando aquí, es serio, no es serio. Y es bastante controversial, para decirlo así, me gusta. Pero imagino, divertido, se lo disfrutan. Esto es una competencia cuyo ganador se estará enfrentando más adelante a el que actualmente tiene el título del chango mayor. Eso es así. El que gana este sábado va a defender su título el 30, viernes 30 de agosto en Ponce, en Estudio 58 en Ponce. Esa va a ser la noche de campeones, donde vamos a tener invitados especiales que tal vez han visto en algunos canales de YouTube, de otros lugares. Tenemos un par de sorpresitas. Oye, Edwin, la vez pasada me quedé con ganas de hacerte una pregunta, y es que quisiera conocer y saber un poco, estoy segura que el Icai también y la gente que nos está mirando también. ¿Qué me puedes decir de la industria y del mundo del stand-up comedy aquí en Puerto Rico? Porque de lo poco que yo sé, entiendo que no es muy grande, pero se está desarrollando. ¿Cómo lo has experimentado tú? Pues yo llevo alrededor de un año y medio haciendo stand-up, más por el área metro que en cualquier otra área de la isla. Y es interesante, sí, cuando yo llegué, y todavía lo veo, como es como algo underground, por describirlo así, es una escena que es pequeña, pero cada rato va llegando gente, va saliendo gente. Somos bien unidos también entre nosotros mismos, colaboramos mucho para hacer proyectos en la río oeste, área sur, área este, y muchos de nosotros que estamos colaborando, llevamos poco tiempo, dos, tres años, y estamos empujando todo esto entre nosotros para darnos a conocer más. ¿Y con qué propósito? ¿Por qué tú crees que es importante, verdad, que esta industria se vaya desarrollando? Claramente el interés está ahí, hay muchas personas talentosas, ¿por qué creen que es importante? Es importante porque hay que reír, hay que vacilar, y más en estos tiempos donde muchas personas se cogen las cosas bien fáciles a pecho, y nosotros pues somos responsables de traerle humor a la gente, de que se cojan las cosas más suaves, de que vacilen. Yo creo que esa industria está por ahí creciendo a la medida que empiecen a agarrar a uno y le empiecen a sacar, y empiecen a sacar en las plataformas grandes como lo hay, mucha gente de diferentes partes del mundo, de España, de México, que ya empiezan en las plataformas como Netflix, o ese tipo de cosas, empiezan ellos a crecer más. Así que chicos, que se diviertan mucho, ya lo saben, ahí tienen, como siempre, el código QR ahí en pantalla, para que tengan toda la información, se den la vuelta por ahí y se rían un ratito, hay que reírse. Éxito. Gracias, gracias, Miguel. Bueno, y ahora pasamos con Nicole. Muy bien, y bueno, ya él está listo para deleitarnos con su música, y es que hablamos con Manolo Ramos, pero esto será al regreso aquí en Prime Time. Y ya estamos de regreso a Prime Time, y él siempre resalta su isla con su buena música, y ya era hora de que nos regalara un concierto aquí en este 100x35, y por eso hoy le damos la bienvenida a Manolo Ramos. Bienvenido, Manolo. Gracias, familia. Qué gusto. No, ya esta es tu casa. Tú sabes que ya nosotros felices siempre de recibirte, y vienes siempre con cosas muy chéveres. La última vez estabas promocionando tu más reciente sencillo, y en esta ocasión lo vamos a sumar al repertorio que el público va a poder disfrutar este próximo 3 y 4 de agosto, o sea, ya mismo. 3 y 4, en Manolo ya, no me sigas diciendo ya mismo, porque estoy nervioso. Eso es ya, ya, aparte de día. Uno te ve tanto ensayo y tanto compromiso, uno trata de no pensar en el día, porque las maripositas, pero uno es nervio, ok, un poco, un poco, pero es bueno, es rico. A todos los días, especialmente en ese momento cuando estás detrás del telón, y estás ahí a 3, 2, 1, y vas a subir el telón, ahí es que uno, pero esa es parte de la adrenalina y la parte de la adrenalina. Yo tengo anécdotas interesantes de eso del telón, yo estaba a punto de salir corriendo de un teatro. Ay, ay, ay. Ya no, ya lo he superado, pero cuando empecé, yo estaba detrás del telón diciendo, voy a correr, me voy, mañana les explico a todo el mundo, les pido perdón a mami, a papi, pero no puedo. Pero ya tú eres un profesional. Ya no, ya no, ya gracias a Dios, ese miedito es rico, y tan pronto uno pisa al escenario, yo creo que entiendes, ¿verdad?, con la actuación. Sí, está pronto ver la gente. Bueno, boom, ahí todo hace sentido, todos esos meses de ensayo, todo hace sentido. Oye, y este concierto, ¿me llama la atención el título? Tengo un sitio, ¿cuál es ese sitio? Pues mira, tengo un sitio, es un tema bien importante, y quise ponerle Tengo un sitio porque la realidad es que todos los meses de ensayo, los meses de preparación, de grabar, de estar solo con mi guitarra, se resumen en ese sitio, que es con la gente de frente, con mi familia, con mis amigos, y no encontré un título más perfecto. Muy lindo. Cuéntame, ¿qué es lo que va a estar pasando a nivel del repertorio, de la banda? Cuéntame, ¿qué va a estar pasando en ese momento? Voy a cantar todo, yo creo, yo creo no, lo estaba hablando ayer en el ensayo, nunca había cantado tantas canciones. Yo voy a cantar veintipico de canciones, más las que he escrito a otros artistas, y yo quedé asombrado después del ensayo, wow, no se me está quedando nada, y me lo voy a disfrutar muchísimo, sé que la gente también, desde mi primer disco 631, desde cosas que hice antes de eso, que hay gente que se puede recordar, y va a ser bien lindo, va a estar mi familia, que de eso me enteré ayer, mis niños y mi esposa, es que vivo en Miami, no habían podido venir todavía por distintas razones, y por fin se nos dio, y ahorita los busco en el aeropuerto, así que va a ser mágico por todos lados, porque siempre cuando no están ellos es complicado, porque yo quisiera que ellos me vieran y todo este asunto, para que entiendan qué es lo que papi hace, aunque ellos lo saben, no es lo mismo verme en tarima, que ellos digan, ah, ahora entiendo, ahora sí. Sí, y es aún eso, sin duda triplica lo especial que pueda ser quizás este momento adicional es coger Monero Café, yo siempre digo que es un espacio muy íntimo, en donde el público incluso muchas veces se siente parte de todo lo que va a estar sucediendo, lo hicieron con toda la intención. Totalmente, ya yo había hecho un teatro un poquito más grande, pero siempre le dije a mi equipo de trabajo, para la próxima quiero tener a la gente cerca, porque no es lo mismo hacer luces y tú no sabes qué está pasando, y a mí me gusta hablar mucho, igual que me ves en las redes, igual, y me encanta poder eso, tener a la gente de frente, que me hablen y hacerle alguna pregunta, y yo cuento las historias de las canciones, no en todas, porque no saldríamos de allí, pero son 20 canciones, pero es bonito, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo soy una persona muy curiosa siempre con el proceso artístico, ¿verdad? Valga la redundancia de los artistas, y a mí siempre me da mucha curiosidad de qué haces primero, de dónde sale la inspiración, y creo que también eso es bonito uno como espectador, pues, conocer un trasfondo de lo que voy a escuchar y recibir. A mí me encanta, yo creo que hay gente que no me pregunta por las canciones, porque dirán ahí, le preguntaron tanto, y a mí me encanta, porque las canciones tienen unas historias, y yo quiero que la gente las entienda, cuando me preguntan, es brutal, te voy a contar, y les cuento, ¿verdad? No todo, pero les cuento un poquito de dónde vino, para nosotros eso es genial. Exacto, y que también conozcan todo lo que tú haces también fuera de lo que es Manolo como artista, o sea, también le escribes a Anita Nazario, a una Olga Tañón, a un Luis Fonsi, y eso también es parte de lo que vas a exponer allí, de tu talento. Totalmente, sí, no se me queda nada, mira, va a estar mi familia, es probable que uno de mis niños, la gente que sigue la red sabe que son músicos y cantan y tocan, lo voy a trepar en la tarima, por supuesto, o sea, no se me queda nada, yo voy a hacer todo, lo que escribo para mí, lo que escribo para otro, mi familia, los chistes, los cuentos, va a ser espectacular, así que, bueno, el tres se llenó. Entonces, queda el cuatro. Queda el cuatro y quedan bien poquitas, los que le interese, tiqueteras. Pero eso me lleva a preguntarte, ¿esta es la única posibilidad que va a tener Puerto Rico de conectar contigo o de momento estás cocinando, movilizarte, quizás hacer otra cosita antes de que se acabe el año? Definitivamente, no he parado, de verdad que este año, gracias a Dios, no he parado y se están viendo los frutos, los estoy viendo en la calle, llevo rato y es lindo ver cuando la gente, oye, te vi aquí, te vi allá. Es un anuncio de televisión y por acá. No, ahora soy el nene del anuncio. Ah, pero el nene del anuncio es lejos. Llevo 25 años haciendo cosas, pero ok. Sí, pero por ahí, por ahí va la cosa. Y lo bueno es que sigues creando música, o sea, que no vas a parar. Ayer teníamos a un músico aquí y le preguntaba a Luis Peri Cortí, y me decía, ¿sigues produciendo? Y me dice, madre, yo no paro. Y entonces, ¿qué es lo bueno? Que haces música para muchos artistas, o sea, que te espero una carrera muy larga de hacer música por ahí y esperamos que así sea. Así que ya lo saben. Por ahí tenemos el QR Code en pantalla para quienes estén interesados en conseguir boletos para la última función. ¿Y sabes qué no se nos puede quedar? ¿Qué? Que nos toques y nos cantes. Adiós, mira una guitarra. Esa es otra. Realmente era un pedacito de un mensaje bien bonito con el que voy a abrir el concierto. Y esta letra es importante, dice. Ya nada me daña al día, ya yo no me dejo. Estoy puesto para cosas buenas que vengan del cielo. Tire lo que no servía, ahora ando liviano. Perdona si no contesto, mañana te llamo. Hay que enfocarse en la web. Mira qué chévere. Mira, tengo un sitio y ustedes tienen que separar su sitio, como dijo Estefania, en ese QR Code. Quedan poquitos boletos, pero todavía tienen esa gran oportunidad. Vamos entonces a estar pendientes. Si de momento hay nuevas fechas, acá te esperamos para que nos cuentes. Muchísimas gracias. Siempre esta es tu casa. Bueno, pues nosotros seguimos con más de Primetime. Ya estamos de regreso en Primetime y Ryan Reynolds es el actor del momento. Por eso nuestro TVT Prime va dedicado a su carrera. Así que vamos a verlo. Ryan Reynolds es el tema del momento, gracias a su más reciente éxito de la película Deadpool and Wolverine. Le está yendo tan bien en la industria del cine que pensaríamos que siempre ha sido así. Pero todo lo contrario. El actor canadiense comenzó su carrera en el 1991 y no fue hasta el 1998 que obtuvo un papel importante en la comedia Two Guys and a Girl. Ese papel lo llevó a tener varios protagónicos, entre ellos The Proposal, en el 2009 junto a Sandra Bullock. Con el tiempo, Ryan Reynolds ha demostrado que tiene un talento innato, no solo para la actuación, también para la comedia, lo que lo convirtió en el candidato perfecto para darle vida al personaje de Deadpool. En el 2016, llegó al cine oficialmente como el antihéroe de Marvel, Deadpool. Y desde entonces, ha marcado récord en taquillas para la franquicia de Marvel. En el 2012, se casó con Blake Lively, con quien comparte cuatro hermosos hijos. En el 2010, fue nombrado como el hombre más sexy vivo por People. En el 2017, recibió una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood y también es copropietario de un club de fútbol. ¿Qué le falta por hacer a Ryan Reynolds? Prácticamente lo ha hecho todo, pero seguramente nos continuará sorprendiendo a través de su carrera. ¿Eres fan del actor? Cuéntanos en redes sociales. ¡Qué excelente momento de poder hablar de él, ¿no? Dado que está teniendo un éxito taquillero, además de que, pues, comparte un matrimonio espectacular. Es una de las parejas más queridas de Hollywood, así que siempre supera toda expectativa. Cada vez que tiene un rol nuevo, de momento, lo estamos viendo como que, ah, los pies están... No, él coge y los llena. Sí, es muy, muy buen actor. Tú eres que todavía sigue trabajando mucho. Sí, es muy vigente. Sí, y joven, y no sabía que era propietaria de un equipo de fútbol. Ah, ¿viste? Que también tenía... Hay que diversificar el dinero. Eso es así y dices que, ¿verdad? Está pegado, como decimos por ahí, y me parece que es uno de los actores que va a seguir trabajando a lo largo de su vida porque creo que tiene un perfil bastante clásico, que aunque si bien se ha mantenido, ¿verdad?, en lo que es la comedia y las películas fun y light, de seguro va a llegar a un punto en su carrera, que no me sorprendería verlo también en películas un poco más dramáticas, de acción. Así que, chévere, bien interesante. Mucho de lo que vemos en sus películas, yo digo que es un real action de su vida porque particularmente él siempre se ha proyectado precisamente como una persona muy simpática, muy abierta al público. Así que, bueno, vamos a ver si de momento lo estamos viendo en algo que lo saque de su zona cómoda porque casi siempre lo hemos visto bastante cómodo. Sí, no, no, no es esta idea que a la medida que van pasando el tiempo te van dando... que ya has probado la diversificación, la manera que tú puedes hacer. Entonces yo creo que, me imagino que le darán cosas... Así la pasa mucho también a Brad Pitt. Yo creo que Brad Pitt, este, también muy buen actor, pero ya cuando, ya pasaron los años y empezaron a darle cosas más interesantes y demostraba, pues, su talento. Yo creo que él va por esa misma línea. Bueno, ya veremos qué será entonces lo próximo. Pero bueno, ya no nos queda tiempo para más, pero antes manténgase conectado con nosotros a través de las redes sociales. Allá nos consiguen como Primetime ABC. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Será hasta la próxima. Chao.